Mi niñez fue una niñez increíblemente creativa. Yo soy como soy porque mi mamá a todo le metía... Hermosa. Pero de verdad, a todo. Yo fui un indio. Yo fui un llamo, ya no mami, hasta los 15. Estamos acá, listas para desarmar los esquemas y construirlos desde cero. Un podcast donde nadie va a juzgarte por decir lo que pensás o exponer cuando te equivocaste. Cada semana conversaremos con amigos quienes nos ayudarán a comprender mejor los desafíos que enfrentamos en nuestra generación. Juntos exploraremos nuevas formas de pensar y desafiar lo que hemos aprendido. Y porque pensándolo bien, pensábamos mal. Pero estamos listas para sacarnos los filtros y liberar nuestras mentes. Me pasa algo muy loco de pensar estos primeros inicios que tuvimos a la hora de hacer el podcast y que ahora esté como todo el set, todo creado, bajado a tierra. Pero me acuerdo como hace un año o hace un año y medio cuando tuvimos esa charla de la misma nada, de la mismísima nada, el Big Bang, o sea, salió. Y que la vida nos puso en un momento que no sé si creativamente estábamos alineadas o queríamos irnos a un mismo lugar. Pero pensar en lo que era el podcast o el primer borrador que grabamos en tu casa hace mil que terminó, como que lo terminamos viendo y dijimos, sí, o sea, somos buenas, pero no es por acá. Que le tengo mucho amor a ese piloto, pero la realidad es que está muy lejos de lo que realmente queríamos. De lo que existía en nuestra cabeza, la verdad. Y siento que mucha gente puede ver esto y decir, ah, lo hicieron en un mes, lo pensaron, compraron sofás, tazas cool, invitados. Muy cool, las tazas son muy cool. Sí, no sabemos si el podcast es bueno, pero las tazas son la verga. Las tazas le dieron el clóbulo de las tazas. Ojo que también entra por los ojos todo, así que bienvenidas en estas tacitas. Pero sí, amiga, y te voy a sumar algo. No sé si estábamos alineadas creativamente, seguramente también, pero creo que estábamos en un momento de búsqueda muy interesante, muy importante, como en un momento, no voy a decir difícil, difícil, de repente es otra cosa, pero sí como de sentirnos estancadas y con ideas en la cabeza que nos generaban más ansiedad que acción, que otra cosa. Y dijimos, bueno, por lo menos juntémonos, nos tenemos a nosotras. En ese momento seguíamos conociéndonos, no es la relación que tenemos hoy en día. Y qué bueno que no quedó en una idea en la cabeza, qué bueno que a pesar de no estar al 100%, de repente a un 70, a un 80 empezamos a llevarlo a la realidad. No es casualidad tener a dos personas que en lo personal amo mucho, profundamente, admiro demasiado. Nos han ayudado, capaz no lo saben, o de repente sí, nos han ayudado mucho desde sus ejemplos, desde su manera de vivir o de llevar a cabo su vida y su creatividad. Nos ayudaron mucho con este podcast y estamos muy felices y emocionadas de tenerlos. Estamos con Ricky Montaner y Marlene Montaner. ¡Guau! ¡Guau! Mi querida esposa y mi querida suegrita. Y de verdad les agradecemos mucho, 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 mucho que estén acá. Valoramos mucho su tiempo. Y los tenemos como de verdad, los admiramos mucho en el mundo creativo, en la vida creativa. Oye, gracias. Sí. Y nos pasaba mucho cuando al principio les mandábamos por WhatsApp, tipo, chicos, qué color de color les gusta más. Que aparte eso, el apoyo. Vamos a esperar a ver qué dicen Marlene y Ricky, a ver cómo seguimos. No, es muy bueno lo que dicen, de hecho, con lo que arrancaron, creo que, y yo te lo dije el día que empezaste a grabar el podcast, que el poder pasar de una idea, porque ideas puede tener todo el mundo, pueden decir, ay, sí, hagamos un podcast que habla de tal cosa, ay, coye, sí, sería increíble. Pero de ahí a llevarlo a cabo y que esa idea sea una realidad, eso es un camión, hay que echarle un camión para lograr eso. Así que, o sea, mi orgullo, cuando te mandé ese mensaje, es porque agarraste una idea que tenían, la fueron puliendo, 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 y la hicieron realidad. Entonces, eso yo creo que, por lo menos en el momento en el que estoy en mi vida ahorita, es de las cosas que más satisfacción me da, poder pensar que puedo pensar en cualquier cosa y hacerlo realidad, ¿no? Y esas ideas de las que hablás, que te vienen a la cabeza, o cómo es tu proceso creativo, y después quiero también escuchar a Marlene, porque vos decís, tengo muchas ideas en la cabeza, pero esas ideas, ¿cómo te llegan? O sea, esa necesidad de sentirte que sos creativo, que hay mucha gente que dice, ah, yo no soy creativo, o yo no soy creativa, y de repente no saben que todos tenemos creatividad, o tenemos una vida creativa que tal vez está dormida, ¿cómo conectás con esa creatividad? Mira, yo siento que uno es creativo y punto, o sea, no es como que yo soy creativo cuando escribo canciones, o cuando estoy pensando en conceptos para cosas, hay maneras creativas de hacer todo, hay maneras creativas de manejar, o sea, cualquier vaina, hay maneras creativas de decir mentiras, hay maneras creativas de vender shampoo, hay maneras creativas... De maternar. Todo, hay maneras creativas de hacer mil cosas, hay maneras creativas de discutir, o sea, es que él tiene una manera de discutir que, oye, hila tal vaina con la otra y termina, eso es creatividad también. Entonces, yo no sé si yo es que busco la creatividad, o la creatividad simplemente... Yo soy una persona creativa que me gusta hacer cosas, me gusta... Lo que sí viene a veces, y a veces no está, es la musa o la inspiración, que eso puede llegar a frustrar a muchísimas personas que sienten que a veces que están o stock o metidos en... Y eso sí lo manejó... El otro día hablando con mi mamá y con Camilo, dijo una frase que me gustó que era como... Lo agarras como loosely. Yo si me siento un día con la guitarra a escribir una canción y tengo ganas de escribir, y en los primeros 20, 30, 40 minutos no sale una idea que a mí me mata, yo suelto la guitarra y dejo de escribir. O sea, yo no es que voy a estar ahí peleando a escribir una canción medio mala, para que, bueno, pero... Uf, la saqué, la saqué. No, yo no funciono de esa manera. Si no me está volando la cabeza, la abandono. No la termino. ¿Y vos, Suerita, cómo conectás con esa creatividad? Yo estoy de acuerdo con Ricky, que para mí la creatividad, cuando una persona es creativa, y me suena un poquito, incluso, hasta me da un poquito de pudor, decir, bueno, porque como yo soy una mujer tan creativa, queda como un pelo, como echándose a uno mismo el jabón. Igual es lindo, porque de repente... Todo el mundo es creativo. Claro. Eso iba a decir, de repente poder verlo es hermoso. Pero fíjate tú que la gente piensa que los creativos son los artistas, o sea, no es como... Bueno, claro, pero es que ellos son artistas. Y como decía Ricky, por ejemplo, no hay nada más creativo que un científico. Claro, lo que pasa es que los matices son distintos, ¿no? Y uno, de pronto, la gente puede ver más la creatividad en los artistas que en las demás cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me funciona mucho y yo siento que la creatividad está en todo, en el día a día, en todo. A mí me funciona sentarme a ser creativa. O sea, aun cuando en la vida de uno diaria uno nota la creatividad, pero respetar rituales. O sea, prepararme el café, prender incienso, sentarme, poner musiquita, que estén los bombillitos prendidos y sentarme. Si pones música, es muy probable que la música a mí me lleva a diferentes cosas, ¿no? Y yo siento que uno busca el momento. También hay momentos, como dice Ricky, en donde no está y no hay que pelearla. Si en ese momento no surge nada, no pasa nada. Sin embargo, yo siento que esos bloqueos tienen más que ver, lo hablábamos también el otro día, tiene más que ver más que con la parte creativa per se, con el ego o con las expectativas. Porque tienes miedo, o sea, piensas. Se me ocurre esto. ¿Qué tal que me vaya como fatal? Yo siento, y justo se lo comentaba a Estef el otro día, que la creatividad está como directamente ligada con la vulnerabilidad. Por ejemplo, yo creo esta mano. Tengo que ser lo suficientemente vulnerable para sacarlo allá afuera y que se preste a que de repente a ti, Marlene, te encanta y ustedes dos la detesten. Entonces, estoy exponiendo mi creación ante el mundo sabiendo que me puede caer una pila de comentarios. Te va a caer. Claro. Pero al final, fíjate que tiene que ver todo con el ego. Total. Entonces, uno es responsable de lo que uno va a hacer. O sea, uno es responsable de esa idea y el desarrollo de la misma. El resultado no depende de ti. Entonces, cuando tú tienes la humildad de decir, bueno, yo entrego esto. Si se da, chévere. Si no se da, todo lo que me goce del proceso es más que suficiente. Entonces, claro, cuando estás pensando si no es exitosísimo, prefiero no lanzarlo, ahí fallas. Ahí juega el perfeccionismo. Es muy difícil. Yo batallo mucho con eso. Siento que muchas personas, pero en lo personal, siento que dejé mucho en mi cabeza o mucho a la mitad por buscar la perfección que no existe. Y es una perfección que también es, como dice el libro, lo del ego también. Es el ego. Es el ego. Perfecto para quién. Total. Porque es que a mí me encanta, pero es que yo siento que a estas personas no le van a gustar tanto y la única medida que uno tiene segura es el gusto de uno. Sí, seguramente. Entonces, yo sí he pasado y durante mi carrera creativa he tenido muchísimos momentos donde en el momento creativo he estado pensando en expectativas y en cosas y tal y yo he tenido que poner un freno de mano heavy de decir, no, espérate, que yo empecé a hacer esta vaina por otra cosa y confiar lo suficiente en tu gusto y en tu intuición para respaldarlo. Porque como uno no tiene ninguna certeza de nada, la única certeza que tienes es, esto a mí me encanta y me encanta todo lo que tienes, tu única certeza. Yo prefiero ir con esa que con la que, bueno, pero es que a él le gustó esta, a mí no tanto, pero a él sí le gusta y al otro. Entonces, si fallas, yo me siento triple el huevón porque digo, yo sentía que era por otro lado y me presté para hacer esto, me siento un pelotudo, me siento un huevón. Imagínate además de dónde uno saca esa seguridad creativa cuando, no sé, uno es niño, siento que los niños tienen este poder de imaginación increíble que al final crean en su mente cosas y igual que de repente yo jugaba con las Barbies en mute porque me imaginaba todo en la cabeza. Un niño de repente puede tener un amigo imaginario que es una creación y ya la sociedad te dice, uy, tu hijo tiene amigos imaginarios y está loquito. Entonces ya, apenas unos niños medio te truncan ese poder creativo porque, por lo que dices, no todo el mundo acepta lo que cada uno crea en su cabeza o qué va a pensar Steph si yo le digo que tengo una co-host imaginaria aquí al lado mío. Bueno, bueno, me voy yendo. No, la realidad es que eso que acaba de decir de cuando somos niños, hay una niña mía interior herida. Dolida. Sí, yo creo, sí, sí, pero bueno, siento que es ligado al ego, al perfeccionismo. Pero dolía porque nunca, porque no soltaste ideas que... No, porque yo siempre creí que yo no era creativa, siempre. De hecho, creo que hace poco entendí que soy creativa pero de vuelta porque me lo tuvieron que decir. Lo descubrí, como que me la creí y empecé a dejar volar un poco más mi imaginación y a escribir y decir, puedo hacer esto, puedo hacer esto, otro. ¿Se nace o se hace creativo uno? Yo creo las dos cosas, ¿sabes? Porque puedes haber nacido y como bien dices tú, eso está silenciado por cualquier motivo, ¿no? y retomas más adelante y eso aflora de vuelta y yo siento que hay gente que se pone la 10 y dice, no soy tanto pero voy a hacer el ejercicio y haciendo el ejercicio, yo oigo muchas veces que, por ejemplo, Montaner dice, eso de, bueno, tengo la musa y tal, Montaner disciplinadamente se sentaba a escribir y así son mis hijos y tiene que ver con la disciplina, está chévere la musa y hay momentos en que si uno dice, wow, esta idea y te tienes que parar a escribirla, pero hay otros momentos en que tú dices, bueno, no la tengo, pero yo la voy a buscar. Me encanta eso. El universo está constantemente moviéndose y creando y nosotros somos parte de eso, o sea, formamos parte de toda esa conjunción y yo siento que el ser creativo es la mayor prueba de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque ponte a pensar en la creación, qué cosa más creativa que la creación, fíjate, tú ves por ejemplo y no hay un pajarito, hay 6 millones de pajaritos con el pico, con la vaina, con la vaina y tú dices, bueno, pero el señor está aburrido porque se puso, bueno, y ahora este con el pajarito de cada vez. Y los atardeceres y tu vaina. Son todos distintos. He estado recorriendo Venezuela Burda y que he estado viendo unos paisajes que tú dices, es que imposible inventarse esto, imposible que esto sucedió con una explosión de una vaina y que de repente aquí, vamos a tomar una agüita por aquí y por aquí trae el rayo de luz que atraviesa. Eso no pasa si no es dibujado. Pero es verdad. Entonces, sí creo que la niñez y la crianza, o sea, un rol increíblemente importante en la vida de un creativo, mi mamá, toda mi niñez y mi infancia y hasta ahora, todo era creativo, o sea, todo era una imaginación, todo era, o sea, las navidades, la creatividad de Santa, de mi mamá, de... No saben lo que son las navidades de Barley y Salomé. toda la vida fue una vaina y eso inspira mucho. Tienes que creer en Jesucristo primero, mi amor. A mí me inspira un poco tonazo de ideas de un chamo y de posibilidades de cosas porque no te... no te... como que no te enfrentaste a la realidad demasiado temprano, ¿sabes? Entonces, como nosotros de muy... como mi mamá fue muy consciente en que nosotros seamos niños la mayor cantidad de tiempo posible, hoy vivo como en un mundo de fantasía, sin que sea un mundo de fantasía pero hablando bien, donde estoy constantemente pensando en ideas, haciendo cosas, quería... y eso es gracias a que desde que soy muy chiquito mi mamá constantemente... Pero te lo imaginas, imagínate aquí que estamos en un bosque, no sé qué cosa tal y todos nuestros eran así. Entonces, sí creo que se puede practicar, yo conozco a mucha gente creativa con la que yo no, por ejemplo, que esto puede pasar, con la que yo no estoy en la misma frecuencia creativa. O sea, eso no quiere decir que la otra persona sea peor creativo que yo. Yo he estado con gente creativa que me va lanzando ideas y yo digo... Cero. No, no es de mi gusto, no me gusta, tal, 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 tal. Y eso está bien también. Y esa persona, me imagino, le llega a otra... Nosotros hablamos el otro día de nuestro gusto y de nuestras cosas que es muy difícil no pensar que el gusto de uno es el correcto porque tú ves azul y tú dices eso es azul, ¿sabes? Y si te dicen, no, mira, es que eso en realidad es amarillo con... No, 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 es azul. Y piensas que la otra persona está equivocada y no. O sea, la otra persona es creativa y está todo bien. Claro, dentro de la creatividad, evidentemente, como dice Ricky, lo bueno de eso es que hay gusto para todo. O sea, hay creatividad como gustos hay, ¿no? Entonces, claro, aunque uno, la creatividad, algunas cosas uno diga, es horrendo, pero ese es horrendo, hay alguien, por ejemplo, uno va a algún lado y hay un ceramista que hace unas piezas horrendas y hay alguien que dice, Dios mío, ¿qué es esta maravilla pieza? Y terminan siendo las tazas del podcast. Estas son muy bellas. acá estamos las otras. Entonces, claro, la ventaja de eso es que en la medida en que haya gente, va a haber gustos distintos y creativos distintos, o sea, que hay espacio para todo el mundo. Eso es lo mejor. Hay algo que me encantó que decías, Ricky, de este universo de fantasía que te permitió crear siempre. Yo estudié diseño gráfico, mis padres son diseñadores gráficos y creo que siempre crecí en un espacio creativo. Lo absorbía por todos lados, pero al mismo tiempo crecí, no sé si realmente es en una sociedad o en una generación, porque no sé si todavía aplica para la generación de personas que están empezando a estudiar, donde una carrera creativa era directamente asociado a vas a pelar bola y no vas a tener plata. Que sin duda. Con mis dos padres diseñadores gráficos, que también lo conocían. Incluso, y ellos como que lo único que querían en el mundo es que su hija no sea diseñadora gráfica. Tiki, Tiki. Claro. Como que crecí con ese pensamiento de, bueno, estoy poniendo mi pasión, sabiendo que voy a pelar bola porque los creativos pelamos bola. No sé si les pasa. Horrible ese sistema de creencias. Horrible. Pero fíjate que a nosotros no nos pasó y no porque no fuéramos pelar bola. Podríamos haber sido perfectamente, pero la verdad es que como dice Riki, nosotros vivíamos en esta la la land un poco que nosotros nos creamos que para nosotros eso era suficiente. Entonces, pero nunca hubo nadie que nos dijera van a pelar bola. Sin embargo, por ejemplo, sistemas de creencias con los que hay que luchar en este caso, ¿no? siendo cineasta o creativo, lo que sea. Las mujeres, ese no es el rubro para ellas, ¿no? Entonces, ser directora en aquel momento era una vaina. No era. O sea, la única mujer en medio de un pocotón de tipo, eso es chéverísimo. Aparte de eso, no solo directora, sino siempre son técnicos, productores. Siempre, todo el mundo es varón. Es verdad. Y ahorita no, ahorita es chéverísimo porque ahorita las mujeres hay un montón. Pasado en algunos lugares un poco, pero igual pisamos más fuerte. También hay un juego de palabras que dicen de romper con esto cuando la creatividad siento que también es romper con la estructura. Es decir, bueno, si dos más dos es cuatro, yo voy a hacer que dos más dos sea cuatro con puntitos morados. Sí, pues sí. Sin duda. Eso es hermoso. Y lo hablábamos, de hecho, era como, estábamos hablando antes de venir a este episodio hoy, como que para nosotras era ser creativo o creativa. y hablábamos de la carrera de Eli que es diseño gráfico y yo decía, uy, yo, economía, ¿cómo unís la creatividad con la economía? Y yo dije, ¿sabés qué? Durante mi época de estudio la creatividad la aplicaba a contar de una manera diferente lo que la persona estaba escuchando que ya sabía hace 300 años ya sabía lo que le iba a contar y era de qué manera les cuento esto que ya saben. Que sea creativo, que te deje, wow, qué lindo escuchar a Steph. Bueno, mismo un podcast. Ya existen, ya sabemos. Entonces, me parece muy lindo eso del cuatro con puntitos morados que siento que también les pasa mucho a ustedes. Lo cierto es que cuando uno dice, bueno, vamos a hacer algo que nunca se haya hecho, a ver qué es lo que nunca se ha hecho. Sí, ya todo está. Yo creo que es agarrar las mismas, o sea, yo por lo menos lo que intento hacer dentro de lo que, porque si hay algo que a mí me da me da como hormiguitas en el culo estar sentado sin evolucionar y sin estar, y sin estar, o sea, si ya yo logré hacer algo y me fue bien haciendo algo, es como que next. O sea, cuál es la próxima cosa, cuál es la próxima América que vamos a descubrir. O sea, es que es otra posibilidad que podemos, y muchas veces eso pasa que te encuentras con más paredones, pero el breakthrough es mucho más chévere. Cuando tú llegas a un territorio que nadie ha pisado antes y eres el primero en hacerlo, se nota la diferencia, o sea, yo lo he notado en cosas de mi carrera de hacer cosas por primera vez y que conectan y tú dices, Dios mío, o sea, los frutos son mucho más chéveres que de repente, o sea, me ha pasado también de intentar cosas y dentro de esa vaina de que vas intentando te das contra paredes y dices, uy, esto no funcionó como pensé, uy, esto no lo recibieron como pensé que lo iban a recibir. Y cuando te pasa eso que te das contra estas paredes de frustración. Es que estaría más frustrado si no lo hubiese hecho. Si yo me hubiese quedado haciendo lo mismo, si yo fuese el Maui Ricky de Desconocidos, yo no soy el Maui Ricky de Desconocidos, ni soy el Maui Ricky de La Boca, esas son todas partes de mi personalidad y cuando las canto me siento, pero si tú me dices, pero es que quiero una canción como esa, pero si Desconocidos ya está, y hay un álbum de 15 temas que tienen canciones como esa. Tú has visto a esta gente que te dice, dentro de los sistemas de creencia que te dicen, ay, pero tú estás súper cambiada y uno dice, gracias a Dios, gracias por eso. Y sí, porque si no, es como dice, total, como dice Ricky, si estás igualito, qué tan maluco. Claro, si después de siete años estás igualito, desconocido. Exacto. Y intentando hacer lo mismo y mira, no, es que tengo lo mismo, chan, chan, oye, ya llega un momento donde tú dices, bueno, y yo, eso no le pasa a todos los artistas, hay artistas que tienen haciendo lo mismo muchos años y les va bien y les funciona, pero es que, ¿sabes qué pasa? yo también me he dado cuenta, yo empecé a hacer canciones no pensando en ser famoso y ser un cantante conocido, entonces, a mí tú me dices, tú te cantas esta canción que escribió Edgar Barrera y se solucionó la vaina y vas a pegar, yo de 17 años, algo de mí decía que yo quiero pegar es con mis canciones, a mí no me interesa ser famoso por ser famoso o ser el artista más importante, yo quiero pegar con mis canciones y que la gente diga, wow, qué bolas de idea esta, o wow, cómo cambiaron tal vaina, eso es lo que me llama mi atención. ¿lo entendiste ahora o desde siempre vos fuiste así? Desde siempre, yo me acuerdo, hay un par de cosas que hice por sentir yo la necesidad de tener que hacer, grabé un cover una vez que me dijeron que es que esto es lo que te va a solucionar la vida, si grabas este cover tal, la grabé y no pasó nada y me sentí como un pelotudo y a partir de ese momento empecé a decir es que no hay garantías de nada, cuando la gente te dice es que te tengo una gran oportunidad, uf, qué cuidado hay que tener cuando te dicen tienen una gran oportunidad. Te digo más, volviendo a esto de más frustrado me siento si no lo intento y no lo hago, cuando uno ama lo que hace, esto es de verdad y suena cliché, pero cuando uno disfruta lo que hace, el proceso es la recompensa. Uy, 100%. Y eso es lo que entendemos a veces tarde, porque, digo, y está bien que así suceda, uno se tiene que golpear para a veces aprender y es lo que decís, hacerlo solo, como qué bueno que esta sea tu fórmula, pues no será, y eso también me saca otro link que es cada uno tiene su proceso, su camino, pero qué importante poder ser consciente de disfrutarlo, es decir, capaz no me llega lo que estoy viendo de él y me genera como ansiedad o celos o envidia, es, lo mío va a ser diferente y va a ser increíble también si soy consciente El creativo lo que tiene es que crear, su joy o su satisfacción tiene que ser la habilidad de poder crear. Si yo tengo la idea de hacer un álbum de tal manera y vestirme de tal manera y que tal y poder hacer esto y que ahorita esté haciendo los 16 videos, el documental, el álbum que me soñé, todo eso y decir, lo logramos exactamente como lo soñamos, grabándolo aquí, haciendo tal, ese ya es el... Pero eso es ser honesto además con la esencia de uno, ¿no? Tiene que ver con eso también. Clarísimo. Porque si no, eso sí es verdad. también si tú estás creando por un fin o tratando o ya con el resultado estás ya de por sí envenenando de alguna manera la creatividad con la que estás enfrentando la vaina. Si, por ejemplo, yo me siento y digo es que necesito que esto entre en tal playlist y haga tal vaina y que llegue... Entonces, de una vez te sientas y dices, ok, suéltame el dembow porque si yo quiero que esta vaina funcione en la discoteca y en la vaina suéltame el dembow porque si no la vaina no va a funcionar. Tú, pa, tú, pa, ok, ya empezamos bien. Ok, ¿ahora qué? Y ya te metes en una posición donde estás creando y de esa manera te vas a desilusionar sin duda, más veces que no. Si tu joy está y tu verdadera satisfacción está en crear, no piensas ni en eso. A mí me pasa también que siento que el mayor enemigo de la creatividad es la demanda. Cuando de repente me dicen, ay, piensa, tengo una buena idea, para mañana. No, me pego tres tiros antes. O sea, yo necesito como creativa, cada quien tiene de repente lo tuyo es tu café y el incienso y yo soy muy nocturna. O sea, a mí la cabeza empieza a partir de las 11 de la noche. Me pasa. Impresionante. Sí, es verdad. Y me pasa, las mejores ideas me vienen cuando no las estoy buscando. Como que cuando está esta demanda de hazme la canción para que entre en el playlist. Sí. Yo ya de la práctica o de la disciplina, yo sé que no es que va a salir una mala idea. O sea, si tú me dices ahorita, agarra la guitarra y siéntate a escribir una canción. Yo en este momento, aunque no tenga ganas de escribir una canción, yo te voy a hacer algo lo suficientemente bueno porque yo tengo 25 años haciendo una misma cosa. Entonces, oye, si tú le dices a mi mamá, lo que sea creativo, le pones un lienzo al frente con tres colores y ya te va a hacer algo ahí que tú vas a decir, esto es espectacular. Pero de eso no se trata. O sea, yo creo que el creativo necesita crear desde un lugar súper genuino. A mí no me, yo no me, no sé si te pasa a ti, pero yo esa cosquillita de, porque es una vaina física el tener que crear. O sea, cuando yo quiero escribir una canción, yo lo siento aquí. Y yo puedo no sentirlo y escribir una canción chévere, pero cuando la vaina va a venir, es como you feel it, you feel it, you know, you know there's something special, lo respiras, lo, se siente. Y eso mismo es lo que tienes que respetar porque cuando viene una idea que es una idea que es la que es, hay millones de ideas, ¿ok? Y está delicioso tratar de desarrollarlas todas y de esas ideas, muy probablemente de 100 ideas que tiene, solo una va a haber luz, ¿no? Pero el proceso de las otras 99 también fueron deliciosos de desarrollar porque te sentaste, agarraste el Pinterest, vamos a hacer un board y ya y escribe y todo eso es joy, igual, de cualquier manera. Pero cuando lo tienes aquí, como lo que tú estabas diciendo, cuando uno tiene algo aquí que tú dices, esto es que es muy grande, igual tienes que dejar porque es que esa pasión que te la ponen, ya uno sabe de dónde viene, esa pasión es la pasión que te va a decir y va por aquí y igual que lo generaste, este es el camino y la verdad es que no tienes expectativas con el resultado porque fue suficiente el proceso y el resultado ya para ti no es necesario. Y lo controlas aparte, o sea, es lo único que está en tus manos poder hacerlo, entonces, y lo hablaba con mi mamá, que yo no sé la palabra en español, o sea, en inglés es steward, ¿cuál es en español? Mayordomía. Mayordomía, bueno, pero es que suena de llorar, pero esa es, o sea, poder, o sea, la idea de que si a ti te llega una idea, yo tengo que ser capaz de con esa idea, lo que está en mis manos, hacerlo para ejecutarla a la mayor de mis habilidades, o sea, si yo tengo una idea de poder, de hacer un álbum o una canción que sea de tal manera, yo hablo de música porque es lo que hago yo, pero una película que no sé, mira, lo voy a hacer así y no, es que yo me la imagino de tal manera y cuidas todos los detalles y cada una de las vainas y lo haces excelente, eso es lo que está en tus manos hacer, el que si la gente lo vio, el podcast, ustedes lo que tienen que hacer es prepararse, asegurarse que las preguntas, que los invitados, que el set se vea de tal manera, que las tasas sean bellas, que la vaina, eso es lo que está en sus manos, ustedes no saben si lo va a ver un montonazo de gente o no, pero que nadie les pueda discutir si está todo bien pensado, si está todo excelente, si es honesto. Tiene todo el corazón ahí, eso es. Eso es verdad y de hecho, estaba justo pensando esto de vos lo aplicás a la música, pero también pienso en esa cocinera que dice, mi sueño es o tengo una idea de hacer un cafecito en las vías del tren y cómo hago para ese resultado, bueno, empezá por el primer paso, como en la escalera que te va a llevar a ese resultado final, cuál es el primer paso que te vaya, que eso una vez es en la ansiedad y en la misión, brincar al último paso y de repente, y es normal y me ha pasado, no llegamos ni al quinto porque no está el primero y tiene que estar y de repente es en casa buscar mis recetas favoritas y hacerlas y dárselas a la familia a ver qué opina. Es el primero. Y me arrepiente a Gina porque siento que cuantos menos elementos a veces o menos recursos, como que con recursos limitados. Y más autenticidad. Sí, ¿verdad? Y aparte, no te, que me pasa a mí, o sea, vas a empezar que la parte que más ansiedad te da es el, o sea, no es que es llegar al último paso sino es soltar. O sea, que encuentras satisfacción en el primer paso y en el segundo paso y armarlo y ya después cuando ya va a dejar de depender de ti y ya empieza la opinión de los demás o si la gente va a venir a tomar tu café o no es la parte que más ansiedad pero la diferencia entre la gente que piensa que somos son millones y millones y millones y millones que piensan en ideas y que tienen ideas es pasar la transición de ser los que hacen porque ideas tienen millones de personas pero le agarrar esa idea y decir sé que no estoy listo sé que no tengo las cualidades sé que no tengo el dinero para empezarlas sé que no tengo la gran mayoría de vainas hechas por mí o por Mau y Ricky que ha visto la gente todas han sido por tengo ambición de hacer esto pero tengo menos el presupuesto de lo que quisiera poder tener cómo hago para poder lograr hacer cuatro videos con el presupuesto de uno pero quiero lograr hacer tal y que no se note que estoy haciendo tal pero quiero darle más todo ese tipo de cosas uno termina siendo más recursivo cuando tienes menos recursos y está más creativo mucho más creativo ni mejor ni peor pero digo la creatividad ahí a explotar 100% mucho más porque si tienes muchísima plata empiezas bueno y un helicóptero que estaciona aquí el helicóptero y que después salga la mano y que salga ahí sí cuando no hay plata hay que ponerse creativo ahí sí una vez se nos rompió un botón y lo arreglamos con un palillo de dientes sí la creatividad porque el venezolano no es recursivo mamita recursivo y el argentino también es cierto los venezolanos argentinos nos entendemos amor es una cosa latina hay algo que dijiste de la señora que cocinaba haciendo el café que se me quedó en la cabeza que también está bueno de repente para el que piensa que no es creativo o que le tocó una carrera economía sí como que todas las profesiones y ni siquiera tiene que ser una profesión puede hasta la maternidad o sea tú lo creaste bueno no hay nada más creativo que ser eso imagínate como que cada profesión tiene ya sea creer el cafecito decido ser mamá creer un ser humano en todo soy masajista creer un ser humano y fui creativa para poder transmitirle esto que quiero que entienda y que aprenda y como lo hago si te dice uy está más travieso que el coño uy tengo un travieso en casa como hago bueno voy a hacer esta manera para que me escuchen las madres somos creativas por naturaleza porque es que es un chip que viene para poder salir adelante la verdad tú sabes que ahorita que hablabas de esto de la señora de la cocina volvemos a la cocina que es nuestro fuerte Luis vieron este tipo que cocina en la naturaleza sí que agarra el agua de la vaina y que el sonido es fantástico y que uno lo que quiere es claro que quieres tú tú dices yo ahora que llegué a la casa yo voy a agarrar ese cosito porque el tipo lo presenta tan bien que uno lo que quiere es ser él y se ve fácil también se ve facilito eso es una forma requete creativa de presentar sus recetas y que de verdad el tipo la pegó en un área que de pronto en su momento tú dirías la cocina la cocina no es un lugar en donde uno cree que se puede presentar de una manera tan creativa y este tipo la rompió y no sabemos el background que tiene esa persona no lo sabemos no sabemos si tiene todos los recursos o de repente vive en un campo pero es que no tiene la creatividad por eso pero digo mirá que lindo como llega ese mensaje y esas ganas que te transmite ahora el tipo es multiquillonario y tiene 500 de personas atrás me encanta pero repito esto de los recursos simplemente porque capaz hay personas que nos escuchan y piensan esto como claro pero en mi casa con la cocina que yo tengo y yo por dentro digo estoy segura que si lo sentís en tu corazón y de verdad es algo y ahí lo conecto mucho con Dios o a mí me pasa eso yo lo siento mucho en la panza y en la garganta como que si es algo que tenés muchas muchas ganas de hacerlo hablalo o sea decilo de última será bueno una cagada no pasa nada hacelo y después te darás cuenta si es algo que iba y algo un vestido medio de arriba o no y tal vez no es esa la idea sin embargo te sirve de fogueo para la que si es entonces todas las ideas que le vienen todo lo que le viene a la mano a uno uno debe hacerlo porque es muy probable que sea capacitación y no necesariamente la idea me encanta eso pero es capacitándote como si la cabeza o el cora o lo que sea se liberara para que entonces otra vez es como esa contracción y contracción sí empecé a pensar en proyectos que de repente se difuminaron sí pero aprendí a estar en paz también con soltar y decir bueno este proyecto llegó hasta acá y estuvo bien chévere y ahí se suelto y ahí suelto sí claro y me permitió de alguna manera llegar a otra idea para estar hoy aquí importante también eso y importante también que de la mano de la creatividad va como dijo mi mamá una disciplina y también como nutrirse o sea no es solamente bueno yo soy una persona ponte que yo soy una persona creativa que a veces o muchas veces me gusta hacer o participar de hacer videos míos ¿no? yo no tengo ni la más reputa idea de la gran mayoría de cosas a la hora de dirigir un video yo lo que sí sé es lo que quieres ver eso es suficiente entonces como sé como quiero que se vea yo que no tengo ni idea ni estudié eso y hay gente que ha estudiado eso por años que lo ha hecho por 25 años hay directores de fotografía que han trabajado conmigo que tienen más años que los que tengo yo trabajando de eso que yo digo bueno pero lo que quiero ver es esto ¿no? me imagino una vaina así yo no tengo ni idea pero me he hecho me he ido por la labor de ok cuáles son los términos que usan cómo se tal vaina cómo no sé qué como para poder estar en un set un día y no quedarme tampoco porque mucha gente creativa también se echa aire en los huevos tipo diciendo bueno esto es lo que hago bueno si algún día va a salir algún día hay que salir también a echarle un camión de bola para que las vainas pasen sin embargo fíjate que también eso que dices tú yo siento que dentro del espacio de cada quien uno suma el talento de los demás para que la idea que uno tiene prospere porque no necesariamente tú tienes que saber toda la respuesta exacto entonces si yo necesito yo por ejemplo vamos a poner las cajas by hard boxes yo no sé picar el acrílico pero yo los diseño entonces hay una especialista que hace lo que yo le entrego entonces claro es sumar talentos para el final que una idea y lo otro que pensé mientras hablabas es que hay ideas que uno desarrolla que tal vez no es el momento sin embargo es una muy buena idea y uno dice pero que pasó acá si era tan bueno y es bueno dejarlo reposar porque es probable que más adelante total si amo eso y la receta del croissant del cafecito capaz la chica que quiere armar el cafecito no sabe hacer croissants pero conoce a una prima total que hace unos croissants espectaculares y hacen ahí la dupla entonces en vez de yo tratar de hacer un croissant más o menos asociarme o colaborar con una persona que se lo sin duda porque en la colaboración también uno encuentra maravillas porque la creatividad en la soledad es increíble y yo creo que para y lo hablábamos también como para el nacimiento de ideas o de la idea o del néctar inicial la soledad yo siento que es importante porque piensas y haces cosas que no harías en público muchas veces o sea por vergüenza o por lo mismo vainas de ego no hablas entonces tú escribes una vaina y ya después en la colaboración está la magia de decir oye esta idea está buenísima pero si le quitas esta vaina oye yo no había pensado en esa vaina sí tú sigues siendo el dueño de la idea original pero la colaboración hizo que llegara a otro sé que viviste mucho con nosotras el inicio de la creación y escuchábamos mucho tu feedback todos los voice notes que le mandas a Steph nos quedábamos así pendientes tipo y nos pasaba que descubríamos algo que ni yo estaba viendo ni Steph estaba viendo tampoco pero capaz venía de tu experiencia en algún proyecto musical que te detonó y nos aportó tanto claro a mí me encanta a mí me encanta no sé si aplica siempre pero yo tengo una frase que dice dos cabezas piensan mejor que una y ojo no quita lo de la soledad que me parece re importante para conectar con la verdadera honestidad y la verdadera cosa que uno quiere hacer pero ay yo siento que soy un bicho de comunidad yo siento que soy un bicho comunitario depende de cuál es la idea también yo hablo de la soledad tratando de crear un álbum un nuevo concepto una nueva manera de hacer tal vaina un libro si estamos tratando de montar un restaurante no necesariamente necesito yo la soledad para pensar si no podemos estar bueno pero pizza o hamburguesa o vaina o tal o tal bueno pero es que mi tía tiene una receta que te cagas de no sé qué vaina es cierto ¿sabes? depende de cuál es la cuál es el trabajo puede ser pero está bueno siempre cuando uno está buscando ser creativo en cualquier área como ejercicio mirar hacia adentro y esa soledad funciona para eso o sea como para uno es como cuando los niños chiquitos tú que hablabas de fomentarle a los niños eso ¿no? cuando los niños chiquitos crecen sin pantalla sin nada que los bombardee es perfecto porque tienen que inventarse un mundo con dos palitos con una vaina entonces sales a la tierra y este palito es un monstruo que se convierte en pero todo lo generaron ellos no le dan nada digerido entonces claro eso hace que tú cada día inventes cosas nuevas historias nuevas por ejemplo yo les pongo un ejemplo específico con mis hijos nosotros leíamos todas las noches un cuento que era el mismo cuento todas las noches pero ellos le daban el final que ellos les daban la gana ah está tremendo entonces empezábamos todo el cuento y tal pero al final entonces bueno no pero entonces ese niñito dependiendo de lo que le había pasado en el colegio o lo que sea ellos ese niñito se ahogaba muerto o sea está buenísimo no pero siempre mi mamá me decía se ve un niño que me estaba molestando en el colegio o lo que sea y entonces vino Roberto y le pidió perdón y le decía no y al final es que Ricky con una piñata me encanta ese ejercicio para las mames y los papis tú no sabes o sea mi niñez fue una niñez increíblemente creativa yo soy como soy porque mi mamá a todo le metía pero de verdad a todo yo fui un indio así yo fui un llamo llanomami hasta los 15 te amo es cierto pero es que tú piensas que jodas traje traje pero que además venía venía cada dos minutos y me decía mamá entonces yo si soy mi abuelo si era de origen si si era de origen ok me estoy necesitando entonces ahorita el arco la flecha y el taparrabo te amo yo buscaba palos en la casa que teníamos en Caracas y los afilaba hacía mi propia flecha mi propia baila mi propia cerbatana total yo que ahorita fui a Cana y me estuve con los pemones y tú dices no para eso lo tenía yo vendiendo estas cerbatanas y yo dije ¿a cuánto están los cerbatanas? te lo juro pregunté ¿a cuánto están? y me dijeron por cierto 25 dólares que dije yo coño si haces una huevona la cerbatana la cerbatana la cerbatana amo eso 25 dólares la cerbatana y yo dije empecé a agarrar la cerbatana y dije yo ¿pa qué coño si yo me la hice? si yo me la hice no y ¿pa qué la voy a usar hoy en día? pero mi instinto fue entonces es de mi gente esto es mío ¿sabes? pero mira que importante todos los padres pueden ser hermanos pueden ser tíos primos que no te corten esa necesidad increíblemente importante soy esto y hoy me creo esto como dejar fluir esa imaginación que de repente hay otros familiares ¿qué está haciendo? soy un dúo con Mau por imaginarnos ser Servando y Florentino literal mi hermano y yo somos un dúo pero primero eran los Power Rangers entonces yo creo que siempre fue como un ¿qué mundos? de peones pasaron a los Power Rangers yo imaginarme ser Servando y copiarlo y ver las vainas y Mau también todo de ver esa vaina e imaginarnos nosotros haciendo buenas noches poliedros agarrarnos la mano y hacer toda esa vaina no lo imaginamos porque no nos cortaron la imaginación y sumó algo y se conecta siento con la disciplina como la constancia a la hora de crear y todo el estudio o sea uno no es que si quieres ser qué sé yo cocinero tienes que sí o sí ir a la universidad no estoy mandando a la gente a estudiar sí o sí pero hay algo y yo no podría hacer eso porque yo soy ejemplo claro pero no no importa lo que sea pero de verdad lo digo porque igual sea lo que sea que uno quiera hacer te tienes que nutrir sea con estudios con cursos mirando videos mirando películas leyendo como que igual hay algo que se alimenta cien porcientísimo como que obviamente te inspirabas de lo que veías no yo a mí no me gustaban las matemáticas por eso es que y en el colegio pero nutrirme con lo que sí me gustaba que siento que también te hace ser lo que hoy sos y hoy en día yo te veo hasta las 4 de la mañana leyendo y buscando y escuchando algo nuevo o sea de verdad lo veo en primera fila y lo admiro porque eso eso sí que no se puede ni copiar con la inteligencia artificial no eso es o sea no hay manera de por suerte los creativos nos salvamos de la inteligencia artificial o sea vamos a sobrevivir vos decís vos decís canciones que se pegan con tal uy pero es que está buenísimo yo me imagino a la gente a los empresarios o los disqueros tal diciendo que en realidad podríamos mira el palo que acaban de dar con esta vaina de ella pero pero la satisfacción de un creativo de crear eso sí no te lo puede robar nadie y tus ideas o sea la IA no sabe que idea tienes en tu cabeza la qué la inteligencia artificial la IA la IA no pero mira la verdad yo estoy de acuerdo yo pues yo cada vez más me estoy enfocando en en el joy y en la satisfacción de crear entonces eso sí no me lo va a quitar la la inteligencia artificial si el día de mañana pegan más canciones que son escritas por el robot no pasa nada yo seré uno de los pocos que seguirá pues en su estudio escribiendo hasta las 4 de la mañana pero no creo que el robot diga la palabra mayordomía en una canción puede pasar cualquier y Fender va a tener tu guitarra ah bueno sí puede ser así que sigue exponiendo sueños aquí no no es mi sueño ah mentira pero sí no pero de verdad siento que 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 es lindo poder hacer conciencia y abrazar la vulnerabilidad el proceso como como bajar la ansiedad y decir para cuál es mi cancha hoy o sea con con qué estoy jugando voy a ser el número uno de esta cancha y este como poder abrazar eso y creer en uno y cuando uno se siente estancado de repente buscar estos espacios de los rituales ya sea el cafecito meterse en Pinterest ver entrevistas de otras personas y tratar mañana otra vez o sea y sumar el miedo a la fortaleza de lo que estás creando porque muchas veces ese miedo paraliza y decir bueno a qué le tengo miedo muchas veces te diría el 90% y sí y reconocerlo y decir bueno qué es lo que me da miedo bueno que se burlen de mí en redes sociales porque digan a ver quién te crees tú de no sé qué cosa es que realmente existe un miedo a ser creativo o sea existe un miedo a exponerse sin duda oye ustedes vieron a George Harris hoy lo vi que hablaba justamente de la gente ahorita que diste lo de las redes de la gente que habla paja de uno en las redes no que dice es que es lo mejor de la existencia y hablaba y decía ay qué fastidio y es verdad qué fastidio esa gente que sale ahí no joda con esa bandera a decir como hacer una cosa como un comentario inteligente y entonces dice y los que se le pegan atrás y arroban mira no no le digas eso arroba no sé qué y es fastidiosísimo y al final yo siento que uno tiene que aprender cuando yo lo leía decía tal cual lo escuchaba tienes que aprender a no leer o sea al final para que uno lee porque el que está hablando de la abundancia del corazón habla la boca el que habla todo ese venenazo pobre lo que uno tiene es que pedirle a Dios que le dé paz que le dé amor que le dé tranquilidad porque ocuparse de la vida de los demás es porque tienes un huecazo así entonces el que es creativo tiene que enfocarse en lo que le produce felicidad y la verdad es que lo que tiene alrededor y lo que no suma hay que silenciarlo porque en el proceso creativo hay que ser requete celoso super celoso poner límites y silenciar a los pinchas globos y cuando enseñarlo también o sea y a veces ni enseñarlo exactamente porque hay momentos donde lo enseñas demasiado temprano y una reacción ni siquiera mala un hey está muy cool te felicito y tú está muy cool como que está muy cool no te revolucionó la vida lo que acabas de experimentar no está muy cool te felicito está muy cool es que te mato entonces llegas y después eso le hace restar valor a algo que para ti era valiosísimo sin dudas ahora le empezaste a ver las costuras y los bemoles y empezaste a decir capaz no es tan bueno porque este huevón los pincha globos los pincha globos yo no leo nada para que sepas yo no leo nada porque sabes cuál es la diferencia yo mi bienestar porque a ver yo estoy haciendo algo no lo he leído no ha cambiado nada la persona comentó algo feo el comentario sigue ahí yo no lo he leído lo estoy pasando de puta madre no me he enterado lo leo me empiezo a sentir mal no ha cambiado nada sigue todo corriendo exactamente igual si no lo hubiese leído no existía el comentario y ahora me siento un fracasado un tipo que no que feo que horrible si yo tengo que cuidar mi espacio y eso me hace no querer escribir no querer montar historias no querer hacer tal vaina como puede tener ese poder esa persona que ni conoces sobre tu vida entonces eso hay que silenciarlo sobre tu poder creativo yo te voy a medir el segundo de un pequeño comentario no me importa al final estos comentarios o estos pincha globos vienen a ser como la persona que dijo que le dijo a su hijo con amigos imaginarios no eso no está bien es que no quieren escuchar la verdad no quieren escuchar la verdad cual verdad coño de tu madre que lindo por ejemplo entonces en este minuto con la cultura lo que decíamos no vale bastante bien portadito estado bueno te digo una cosa un par de cosas pero huevo de comer huevo de cosas en el diccionario entra lindo y coño de tu madre ya con lo de los comentarios en instagram sobre todo lo que a mi me pasa es como que me pasa algo muy loco con esos comentarios y con el hecho de estar al frente como para que vean que estoy en un proceso como ese miedo a que digan que no estoy siendo creativa no estoy produciendo capaz me estoy yendo un poco de tema pero lo de instagram me disparó como como que importante cuidar el proceso porque hay veces que lo que no se muestra la gente piensa que no existe y de repente estoy en un re lindo proceso y en mi ego o en mi necesidad de validación externa que está mal muy mal posteo como que estamos haciendo estamos haciendo cositas trabajando el famoso el famoso que no lo uso porque no me gusta se vienen cositas ay no no te lo pido por caridad cristiana te lo pido callate la jeta callate la jeta que no importa a mi me pasa diario como si como si nos demandaran mostrar lo que estamos haciendo yo que no leo comentarios yo que no leo comentarios y no estoy al cabo de saber si la gente está diciendo yo mismo siento era como estoy como tengo trabajando un álbum hace 7 meses y estoy escondido y no enseñando demasiado tengo que decir entonces uno empieza pronto estoy loco por contarle en lo que estoy coño de la madre que ya yo no quiero postear más un coño más es la puta verdad pero aparte porque te estás gozando otro precioso no quiero es que ya te digo algo y yo no sé si les pasa yo no sé si soy yo o si es la generación o que estamos todos como como gente pasando a otra vaina pero lo de compartir en redes es rarísimo o sea para mi ya es raro es extraño hablarle a que te refieres que ya me es extraño no me es natural como antes antes me era natural ay compartir tal cosa pero para que coño quiero yo compartir esta vaina sabes o sea como que yo yo no sé si es como una evolución de uno como ser humano que es normal que le pasen a las personas y yo no puedo ser el mismo tipo que yo era en el 2015 no lo puedo ser que tan bueno el Ricky de hoy el hablar a selfie y decir upa hagan swipe up para que vean lo de no sé qué ese tipo de cosas te da un poquitico de caspito ya me da caspa no me gusta hacerlo no me y no es por comer mierda no es por es como una vaina que ya no me sale natural hacer ciertas vainas pasando a otras cosas pues no quiere decir que esté mal quien lo hace está muy bien totalmente de hecho muchas veces hasta me genera intranquilidad decir no lo estoy diciendo verga porque coño no me está saliendo como le sale o sea como me salía antes de natural de hacer tal cosa de ser que no me interesa compartir eso más que quiero compartir coño lo que me interesa compartir son mis canciones los videos que estaba haciendo una vaina y yo tengo este issue con Steph muchas veces que capaz estamos en otros momentos de lo que queremos compartir o lo que queremos enseñar y está bien también ser genuino con lo que uno está sintiendo si en este momento no estás pa eso se nota la gente se da cuenta cuando está forzando sin duda sabes porque no sale natural no sale natural entonces cuando me sale natural posteo cuando no me sale natural exacto exacto no posteo dentro de todo bueno un poco para englobar todo lo que hemos hablado de los procesos creativos de la creatividad de habiendo bueno ser parte de una familia tan creativa haber crecido en casas tan creativas pero al mismo tiempo en un momento se expusieron al mundo o salieron a trabajar con otras personas ¿cuál dirían que ha sido como el peor consejo que les han dado de repente a nivel creativo que tú dices gracias a Dios que no seguí este consejo y seguí mi instinto porque por allá no era o algo que no sé si un consejo pero por algo que que dijeron menos mal no hice esto que me dijeron que con esto iba a funcionar o que este era el único camino no creo que un consejo pero lo que dijiste tú antes lo oye uno muchísimo eso no da dinero que al final gracias a Dios que no lo escuchamos porque a nosotros no era por ahí que nos importaba la cosa entonces sabíamos que de alguna manera íbamos a comer gracias a Dios íbamos a trabajar pero pero nadie dejó de hacer lo que quería hacer por llevarlo solamente al plano económico a un sustento económico capaz y no es contestar la pregunta pero por lo menos en el proceso y sigo diciendo eso en el proceso creativo en el que estoy ahorita porque no es lo mismo el proceso creativo que estaba hace 5 años que que funcionaba de otra manera y hace 7 de otra y pero ahora soy súper cuidadoso con las opiniones de la gente no me interesan es la verdad o sea no me interesa no te hablo de las opiniones de la gente del público te hablo antes capaz y yo hacía una canción o algo y se lo enseñaba a todo el mundo tipo que opinas y que tal y que cambiarías y que tal hoy en día protejo demasiado la vaina porque me doy cuenta y me he dado cuenta con los años de dedicarme mucho a hacer esto que nadie tiene la más reputa idea o por lo menos no tienen la idea que tienes tú porque lo cierto es es como por ejemplo cuando un escritor si yo hago un guión verdad yo estoy pensando en mi cabeza o escribí un libro y estoy pensando en mi cabeza cómo es esa persona en qué momento se desplazó y en qué lugar etcétera cuando lo ves después tú dices incluso cuando lees un libro vamos a ponerlo así cuando tú lees un libro tú te imaginas todo lo que sucede ahí verdad y una vez que ves la película por eso muchas veces uno dice la película no tanto porque tú tenías tu propia idea de esa película y cuando te la presentan de otra forma te queda cortica porque la tuya siempre es mejor 100% eso es la realidad entonces siempre es mejor para ti evidentemente y es lo que pasa un poco con eso y estás haciendo tu película es tu canción entonces bueno coño lo lógico es que tú seas fiel a tu canción y que tú pongas límites a eso y porque uno no tiene idea de nada aun cuando uno piensa que sí por lo menos en la música hablo y yo creo que en el mundo del entretenimiento pues no del o sea si estás haciendo una torta pues la receta es esta para que sepa de esta manera o sea en el caso de la música yo he llegado a pensar ah ya lo descubrí es por acá cuando llega un momento donde estás del top 20 de Billboard tienes 9 canciones dices tú pregúntenme que yo les cuento a ustedes cómo es que se hace esta vaina y de repente sacas una que tú decías ya van a ver lo que pasa dices tú ah mira no funciona de la misma manera ah guau pero ok déjame ir con la misma fórmula que estaba haciendo oye pero y la fórmula esto está por supuesto saber a Flan y no está sabiendo a Flan en este momento claro te das cuenta que no tienes idea tú no tiene idea de la de Yankee no tiene idea gente que tú admiras y dices wow como ellos están en la misma búsqueda que uno los íconos están en mi padre mi padre que mire que más para comprobarse de qué coño más y mi padre sigue en una búsqueda creativa constante bueno y qué voy a hacer para este álbum quiero hacer un álbum de tango eso es muy precioso eso es precioso precioso ese tipo de cosas a mí me inspira muchísimo ir en búsqueda constante entonces la opinión de los demás puede llegar a desviarte de un camino que venías increíble y un yo no estoy tan seguro que te debas poner ese 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 traje para lo que van a estar haciendo ahora de no porque no creo que separas un poco de la ah ah ok ok y empiezas a dudar de una idea que tuviste y de todo el proyecto como que te quitan una pata y dices tú no me hable nadie déjame yo crear esta vaina y si me voy a dar en la jeta pues me doy en la jeta por mis ideas mis vainas pensabas que iba a decir una grosería una vaina no pero porque porque iba a pensar eso si tú nunca dices grosería de ninguna manera si si eso es cierto que pedo ay asqueroso ay me encanta Dios mío sabes que tenemos hay como una serie de preguntas que nos gusta hacer con Eli en todos los episodios para terminar otra es una era la del el peor consejo que te han dado otra es el obstáculo o algún obstáculo que han tenido en su vida que recuerden o que lo sientan que les ha permitido evolucionar como che esto me partió puede ser laboral personal lo que sea pero gracias a eso estoy donde estoy y me siento una mujer un hombre en evolución y que me transformé pueden pensar igual si si se puede yo creo si hay algo o un comentario que he escuchado de o de Mau y Ricky o de tal que me enorgullece mucho es que ustedes tienen identidad musical ¿no? y o sea como tener identidad con algo yo le tengo muchísimo es muchísimo valor porque siento que es lo más difícil cantar bonito canta bonito muchísimas muchísimas personas que cantan mucho más cabrón que yo pero conseguir identidad conseguir ese tipo de cosas es lo que yo de las cosas que más valoro y yo nací en un hogar con un papá un ícono dedicándose a lo mismo que hago yo entonces yo creo que lo que más a mí me costó es encontrar mi propia identidad porque cuando uno es padre y quiere ayudar al chamo que se quiere dedicar a lo mismo quedaría yo con mi chamo si mi chamo me dice quiero cantar papá yo digo mira aquí está John aquí está Malay está JP está este que me mezcla todas las vainas está este a tu disposición lo que tú quieras hacer hijo pero esa búsqueda que para un artista o para el caso de mi padre le tomó años encontrar quién es la persona que se encontrara con él que entendiera su manera de hacer las vainas esa es una búsqueda que toma años toma trabajo toma encontrarte con personas que no funcionó entonces si yo pienso en cuál es el obstáculo más grande de ser hijo de un artista es es ese es el encontrar cuál es mi propia voz cuál es mi manera de decir las cosas porque la persona que más admiro en el mundo vive en mi casa ¿sabes? entonces ¿cómo hacer yo para que la gente pueda identificarme a mí no como un hijo de mi papá y como una versión barata de lo que hace mi padre o una versión 2.0 de lo mismo porque es que yo llego a unas notas yo no puedo ser Ricardo Montaner y cuando yo cuando me di cuenta de eso de que yo no tenía que ser el baladista que canta en las notas que canta mi papá y que tal y que pude encontrar una búsqueda independiente mía con mi hermano y pasar eso que me tomó muchos años más que lo que pasa es una persona normal yo estoy orgulloso de que la gente hoy diga es que la identidad musical que ustedes tienen tú escuchas una canción y sabes que es Maui Ricky eso viene de esa búsqueda y de por el remar 13 años a tratar de conseguir mi propia identidad nace gracias a eso y de eso estoy orgulloso te amo y de verdad me emociona se emociona no pero me emociona porque siento que lo lograron no solo porque la gente se los dice porque lo sienten pero pero no sé lo veo muy de cerca viste batallar que ya no es una batalla hoy es lo que digo lo lograron pero pero es hermoso ver hay muchas cosas en las que nos sigue evolucionando volvemos al mismo es también porque tienen ejemplos hermosos de seguir 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 buscando 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 si y eso no es algo que nos ni sabíamos ni mi papá decía mira para encontrar tu no ni y todo es siempre con la mejor intención obvio pero uno se da cuenta después dice ah coño claro y es que yo tengo cinco años tratando de ser y de escribir de la manera que escribe mi papá y con sus metáforas y su manera de hacerlo y como hago yo para hacer una frase como esa pero que él diga que es más arrecha todavía ¿sabes? y en esa vaina y eso le voy a sumar que de repente a ustedes les pasó con su padre pero a la gente le puede pasar con su ídolo o con alguien que admira mucho decir yo cuando sea grande quiero ser Ricky Martin como Montanero como Luis Miguel sin tener ninguna conexión familiar y decir claro quiero ser como Ricky Martin pero no quiero ser Ricky Martin amamos a Ricky Martin lo agarré de ejemplo porque me vino la cabeza no como quien sea tú no quieres ser como nadie claro entonces también es buscar esa identidad propia de decir yo no quiero ser otra Ellen DeGeneres la amo si es una referente pero quiero ser de la gallero si me encanta eso eso es importante el prejuicio no pero tienes que decir uno no si lo tengo no hace falta no si lo tengo si mañana me acuerdo se los mando por escrito no lo tomo la taza la tacita del el prejuicio más arraigado a la profesión de cada uno el de la mujer el de que las mujeres eso no era espacio a la mujer claro hace 100 años atrás yo no sé si todavía las mujeres que entran recién sienten un poquito la resistencia ya tiene que ser mucho menor pero creo que esa sin duda ay Marlene te amo que fuerte es verdad y yo siento que si sigue pasando la verdad lamentablemente pero que estamos mucho mejor y sobre todo que las mujeres también no se dejan joder o sea en el sentido de que da igual si te dicen las mujeres aquí no tú dices las mujeres aquí no quien ha dicho esa vaina y para adelante para mí está bueno los dos lados las mujeres que no se dejan joder y los hombres que apoyan a que nosotras podamos tener esos espacios también bueno yo tuve la verdad es que sí porque yo tuve la la fortuna que cuando arranqué que era muy jojotica y era muy chama toda la gente era mucho mayor que yo entonces esos tipos pudieron haber sido súper caimanudos conmigo y no lo fueron al contrario lo que pasa también que yo tengo un carácter un poco fuertecito entonces era difícil pero pero no pero la verdad es que sí apoyaron todos me fascina y vos amor bueno que los cantantes no hacen un carajo más que cantar yo creo que la gente piensa que los cantantes se despierten y bueno mi amor hoy voy a tal lado te amo voy canto y duermo en mi casa sabes como la gente cuando dice no pero en que trabajas claro soy cantante no no pero aparte o sea de trabajo que haces exacto sí eso puede ser eso o bueno cuando estaba creciendo y en esa misma búsqueda no sé qué cosa era que claro cualquier cosita que uno iba logrando era bueno es que claro o sea suenas en la radio porque eres hijo de montaner ya me oí entonces claro uno que estaba logrando cositas uno decía la gente todavía no me ve y la gente todavía no me ve pero todo ese tipo de cosas la verdad yo no creo en o sea Dios diseña el camino de cada uno de nosotros de manera única y perfecta y sin eso yo no sería el tipo que soy hoy y eso suena más cliché que el coño y su madre pero la real o sea yo no estaría escribiendo las canciones que escribo hoy o no mandaría a la gente a la mierda como las mando hoy o sea porque todo eso me dio herramientas de decir pues si pasé 15 años buscando que alguien me dijera wow qué bueno lo que hace pues bueno pasaré 15 años más cayéndome coñazos para el próximo paso no pero siento que es cierto y también no solamente de la mano de Dios sino que estamos o estuviste disponible para hacer ese instrumento siento que la conexión con Dios por lo menos en lo personal o en lo que vivimos día a día es muy importante pero sobre todo realmente estar disponible para recibir para mí para mí va de la mano para ser realmente o sea usame literalmente 100% yo estoy convencido porque aparte mi creatividad va también súper agarrada de la mano con mi propósito y yo siento que mi propósito viene directamente del propósito que tiene Dios para mi vida y el por qué me trajo aquí y puedo utilizar mi creatividad para eso entonces volviendo a lo que decía antes esa conexión yo trato de afilarla lo más posible porque siento y yo a mi intuición yo le digo al Espíritu Santo yo siento que es de parte de Dios diciendo es por aquí me puede estar diciendo a mí que es por aquí y al otro que es por allá pero como estoy escribiendo es mi historia tengo que poder tenerla tan afilada para saber que no son mis emociones o mis miedos que me están diciendo mira no hagas eso porque no te conviene y que capaz es un miedo y es un salto que sí debo hacer o sea a mí antes de todo esto de Venezuela que hemos estado yendo mucho yo tenía un miedo y era y a mí me decía aparte de mí no 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 vayas no vayas pero cuando me ponía de verdad en oración y en la vaina fue como no no ve y ahorita que estoy allá digo me siento más en propósito que nunca en lo que estamos haciendo y digo yo guau que importante es poder tener afilada la intuición y esa conexión para poder literalmente tomar decisiones en base a eso hermoso no y el álbum nuevo es una cosa de locos en este momento cuál dirían que es la palabra que mejor los define en el proceso que estén cada uno plenitud amo hermoso está buena esa palabra libertad hermoso y algo que pensándolo bien pensaban mal que este sofá era cómodo incomodísimo mamito y esta jaula de oro que compraste para mí era para tenerte bien limita Dios mío o sea ¿dónde está Jota para que no ajuste después de esto? lo peor es que yo estoy re cómoda o sea yo estoy feliz yo siento que me tragué una espada no no Dios mío Dios mío no pero bien la taza es bonita me gusta de repente un pensamiento medio arcaico Ricardo Andrés que cuando cuando estábamos creciendo cada uno en su proceso decían a mí me enseñaron que esto esta era la verdad absoluta de algo y hay más formas de ir por esos caminos también mira yo creo que algo que es importante que le puede venir a la gente bien y algo que me he dado cuenta yo los sueños o vivir el sueño jamás es exactamente como soñar soñarlo entonces yo sé que si yo le digo al Ricky de cinco años todo lo que estoy viviendo literal mira esto me ha pasado esto 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 ese Ricky diría lo hicimos papi ya echarse aire en las bolas y retirarse pero el Ricky que lo vivió dice ah no 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 esto no se siente como yo me imaginé que se iba a sentir o esto no es como entonces no solamente trabajar para alcanzar el sueño pero soñar el sueño es increíble también entonces aprender a disfrutarse el soñarse el sueño sin necesidad de quiero alcanzarlo ya porque cuando llegue vas a estar soñando en otro sueño entonces soy consciente de que no se siente como lo soñé pero que estoy agradecido de que si lo soñé que lo estoy viviendo y que es bueno una nueva plataforma para seguir soñando en what's next yo creo que el mío es que esta frase que nos repiten constantemente de que el tren pasa una sola vez y que si no te montas se te fue el tren y que perdiste la oportunidad de vida el tren pasa millones de veces no pasa una sola vez Dios es el Dios de la abundancia y si no te montaste en ese dentro de 15 minutos viene otro y viene otro y viene otro y viene otro y tienes toda tu vida una cantidad de trenes que además te llevan a diferentes rutas entonces el vivir en la escasez de que me tengo que montar en este tren muchas veces te montas en el tren equivocado que te lleva a un camino cortico y el que te tenías que montar era uno en que te iba a llevar muchísimo más allá pero que llegaba en 45 minutos exacto y no tuviste y no te montaste en ese porque hay que montarse en el primero que se aparezca eso es clave esa metáfora está excelente eso es clave a mi me han dicho textual mira que el tren pasa una sola vez si esa directora hay que matarla y uno tiene que montarse en ese tren y es maluco el tren no hay que montarse en ese tren hay que montarse en ese tren para ir hasta donde está esa coña caer a coñazo y montarse en el tren de regreso agarrar otro exacto me encantaría que sí o que se haya olvidado que me lo dijo lo importante es que la culpa no me monté el tren bien no es que es importantísimo importante no porque también me quedé como no montarse muchas veces es la respuesta correcta es que de hecho de eso se trata más importante tanto más importante muchas veces decir que no que decir que sí a vainas y eso de que esta oportunidad es lo que decía lo de las oportunidades que tener tu oportunidad para qué y uno tiene que tener claro cuál es la misión cuál es el propósito qué es el propósito detrás de lo que estoy haciendo y tomar decisiones que vayan en pro a eso no en pro a otra vaina que parece pero ojo pero ve que nadie dice que no a esto ¿sabes cuántas veces yo he hecho cosas por oportunidades que después digo soy un ridículo soy un ridículo yo una vez hice una no diga no diga no diga por favor pero yo una vez hice una canción de navidad para una vaina hasta ahí una canción de navidad para una vaina que todo lo va a ver todo el mundo literal es hora de de darle formalmente un cierre después las preguntas estoy estamos felices amé esta conversa los amo de verdad de verdad y siento que es terapéutico estamos muy felices con Eli de crear estos espacios por eso porque sentimos que nos nutre a nosotras esperamos que el que lo esté escuchando también que a ustedes también les sirva como bueno como nos sirve a nosotras así que te amo y estoy orgulloso orgulloso de las dos por eso que dije antes de que agarraron una idea y la concretaron la hicieron es realidad podemos el sofá incómodo las tazas buenísimas los micrófonos o sea hay un grupazo de gente aquí trabajando para hacer ese sueño que ustedes tuvieron realidad y eso o sea no se puede tomar a la ligera porque hicieron un sueño realidad que es el crearlo ya de por sí así que orgullosísimos de ustedes y que nos hayan invitado a poder compartir con mi madre que es literalmente la persona más creativa que conozco y mi inspiración estúpido mi inspiración mayor porque desde chiquito o sea gracias a mi madre gracias a la creatividad que mi mamá nos permitió vivir a nosotros de chamo vivo hoy la vida que vivo si no sería un peor artista sería un tipo menos feliz porque estoy convencido que la creatividad está hilada con la felicidad o sea pues para mí para mí o sea y la creatividad es lo que hace esto de existir entre todos mucho más bonito hace que esto sea de ese color y de ese y que esto está aquí mire lo bueno de eso que él dice de mí debo decir que que tan chévere uno poner la semilla en los hijos de uno y ver como los hijos superan a los padres te amo te amo los amo los amamos mucho que viva la familia que viva la familia que viva la familia que viva la familia que viva la familia